Bien, damos inicio a la segunda conferencia académica técnica del día. Les recordamos que quienes desean formular preguntas pueden hacerlo por escrito y se las hacen llegar al personal de ATDC que está en la sala. Y luego el personal se le va a llegar al conductor oportunamente. El módulo es Latinoamérica y la piratería en la TV Paga, una visión global. Con esta presentación podremos tener una visión global de la problemática de la piratería en Latinoamérica con cifras que nos permitirán dimensionar las pérdidas que estamos sufriendo en la industria como asimismo que podemos y debemos hacer para poner fin a esta lacra que está destruyendo el negocio. Latinoamérica y la piratería en la TV Paga. Los disertantes son Daniel Steinmetz y Sergio Daniel Píriz. Daniel Steinmetz es director de lucha contra la piratería de Fox Internacional. Es abogado por la Universidad de Chile con más de 20 años de experiencia profesional en diferentes áreas del derecho. Enfocado en los últimos 15 en trabajar para empresas de telecomunicaciones tales como Bell South, Movistar y BTR donde se desempeñó como gerente del área legal. A nivel local lideró y puso en marcha la ejecución exitosa a nivel de las principales empresas de TV Paga en Chile de un plan en contra de la piratería satelital que terminó con el llamado apagón de las FTA ocurrido en octubre de 2012. Desde hace dos años a la fecha trabaja en Fox Internacional como director de lucha contra la piratería y siendo responsable de llevar a cabo la estrategia de dicha compañía contra el fraude existente en la TV Paga para toda la región de Latinoamérica. Sergio Daniel Píriz es abogado por la Universidad de Buenos Aires. Ejerció la profesión en forma independiente. A partir del año 2003 comenzó a asesorar a Multicanal y luego a Cablevisión en temas de clandestinidad, piratería y fraude. Actualmente es jefe de clandestinidad y delitos en tecnologías de Cablevisión, Sociedad Anónima. Realizó un posgrado en Derecho de las Comunicaciones en la Universidad de Buenos Aires. Es presidente del CERTAL Capítulo Argentina y ha participado en charlas sobre piratería en la industria del cable, en jornadas de ATVC 2011 y también en Chile, en Uruguay, en Paraguay y en Estados Unidos. A cargo de la conducción de esta charla está Daniel Sedentano, director ejecutivo de ATVC. Por favor, Daniel, cuando lo dispongas. Muchas gracias. Buenas, buenas tardes. Vamos a iniciar la última mesa de este día. Tengo poco para decir. Esta es una problemática que tiene los mismos años que la industria, que se supera día a día. Alguna vez alguien dijo, el día que la tecnología avance, la piratería va a desaparecer. La tecnología avanza permanentemente y la piratería también. Tenemos dos especialistas, así que vamos a darle lugar a ellos, que son los que tienen los conocimientos del tema. Va a empezar Daniel Estebatés de Fox y cuando termine, Daniel Píriz de Cablevisión. Bueno, muchas gracias. Antes que todo, quisiera agradecer la invitación de la Asociación Argentina de Televisión por Cable y obviamente también de CAPSA por esta invitación a participar de jornadas y poder presentar una visión global de lo que está ocurriendo a nivel de toda Latinoamérica con relación a una problemática que tenemos en común, tanto los que somos parte de los programadores como Fox International Tunnels Latinoamérica, como así también todos los operadores de la televisión de pago en la región. La idea es presentarles de manera resumida cuáles son las cifras que se manejan actualmente a nivel global por parte de la piratería, así como también la estrategia que dentro de FIC Latinoamérica estamos llevando a cabo o hemos llevado a cabo durante el año 2015 y pretendemos también realizar durante el año 2016. Nos hemos fijado un plan bienal, ese plan bienal ya está en plena ejecución y la idea es mostrarles un poco cuáles son las herramientas con las que actualmente estamos luchando en contra de este flagelo que está afectando a toda la industria. A nivel global y de acuerdo a las cifras que nos ha entregado Business Bureau durante el año 2014, las pérdidas para la industria por concepto de fraude en la industria de televisión de pago alcanzó más de 3 mil millones de dólares, siendo para lo que corresponde al mercado de Argentina aproximadamente 460 millones las pérdidas durante el año 2014. Cabe mencionar que en esa cifra Business Bureau no considera porque no existía o no existe hasta la fecha datos exactos de cuánto es el efecto que en las pérdidas estamos sufriendo por dos tipos de flagelos que no han sido aún medidos en cuanto a su magnitud. Uno de ellos son las llamadas cajas de codificadoras satelitales o FTAs, comúnmente llamadas como FTAs, y lo que corresponde a las descargas ilegales que se han masificado de manera exponencial durante los últimos años en Internet. Es decir, solamente estas cifras lo que están representando son los datos de lo que es el fraude más clásico que estaría afectando a la industria, no las nuevas tendencias, como tú bien decías, que han ido mutando en cuanto a también afectar y acceder de manera ilegal a los contenidos de televisión de pago. Lo primero que hicimos cuando creamos el Departamento de Antipiratería en FIC Latinoamérica fue, bueno, hacer una encuesta para entender si la problemática de la piratería era común en los diferentes territorios de los países donde nosotros operábamos. Y la respuesta es sí. En todos los países del territorio de Latinoamérica se repiten las mismas problemáticas, o sea, los mismos problemas que tenemos de piratería se representan o manifiestan en los diferentes territorios. La diferencia está en los acentos, tal vez, por decirlo de alguna forma. En esa tabla ustedes van a ver que el 1 representa como la principal problemática y el 5 la menor problemática en cada uno de los diferentes territorios. ¿Por qué hicimos esta encuesta? Porque nuestra idea era fijar como plan estratégico un plan que fuera la medida de las necesidades propias de cada territorio porque entendíamos que obviamente las herramientas con las cuales podíamos contar eran variables por cuanto a las legislaciones que rigen a los diferentes países son distintas. Y por lo tanto, las posibilidades de atacar uno u otro tipo de problemas de piratería iba a depender mucho del tipo de autoridad, la regulación que existiese, las herramientas tecnológicas que se podían implementar en uno u otro país, etcétera, etcétera, etcétera. Marquena Amarillo Argentina, bueno, estar hoy día en Argentina, pero está dentro también de lo que es un ecosistema de piratería que está afectando a la región toda, no es un tema específico solamente para un país. En todos los países de Latinoamérica está presente el problema del fraude de la televisión de pago, en todos, en todos y cada uno de los países. Obviamente en algunos países con mayor o menor penetración de lo que es la ilegalidad. Sobre la base de esa información y ya entendiendo cuál era la problemática que teníamos a nivel de cada uno de los países, bueno, definimos un plan de acción que dividimos en dos grandes pilares, un pilar que se llamó preventivo y un pilar que llamamos proactivo. Dentro de lo que es el pilar preventivo, hemos realizado una serie de acciones que dicen relación con campañas de educación, campañas de los trade, campañas de capacitación, sobre todo autoridades públicas, porque el tema de la problemática que tenemos del fraude de la televisión de pago, es un tema que lamentablemente es muy específico, no tiene de mucho conocimiento ni los legisladores, ni las autoridades judiciales, ni aduanas con respecto a la problemática que como industria enfrentamos. Y era muy importante hacerlos familiarizar a las autoridades que obviamente dicen relación o están en torno a nuestra actividad, para que entendieran la problemática que estábamos sufriendo y obviamente también para pedirles que se sumaran en los esfuerzos que queríamos realizar para efectos de solucionar este problema. Y por otro lado también tenemos las acciones que llamamos proactivas o reactivas, que dicen relación con acciones que van bastante más duro a los diferentes actores de la actividad ilegal que está afectando nuestro negocio. Dentro de lo que fue la campaña preventiva, hemos lanzado una campaña a nivel de toda la región que se llama Piratería Cero. Bajo ese concepto lo que queremos representar es que dentro de FIC Latinoamérica, tendremos, estamos teniendo y tendremos en el futuro, cero tolerancia, y repito, cero tolerancia a cualquier tipo de fraude que esté afectando los contenidos de propiedades FIC. Y esto se manifiesta en acciones concretas, acciones que van desde cartas de cese y desista de esta actividad hasta denuncias criminales o administrativas en contra de quienes de manera contumaz han mantenido su situación de estar afectando, robando las señales y contenidos de nuestra compañía. Dentro también de la estrategia hay un problema que afecta a los programadores como Fox, que es el tema de su reportaje y que vale la pena siempre mencionarlo, por cuanto parte importante de un problema que estamos sufriendo como programadores es la menor declaración de usuarios que varios operadores realizan en la región como una práctica habitual dentro de la industria. Y como parte también de la solución estamos implementando una campaña, o mejor dicho que una campaña, estamos implementando de manera programática y permanente acciones de auditoría a través de empresas especialistas en el mercado de televisión de pago a diferentes operadores que son clientes nuestros de la región. Dentro de lo que es el proceso de trabajo en el tema de su reportaje, obviamente estudiamos y mantenemos bastante al día información sobre el número de usuarios que se reportan por parte de los diferentes operadores a las autoridades en la región. Obviamente hay países en los cuales la legislación o la regulación administrativa del negocio y la tradición de pago está más avanzada y por lo tanto son bastante más precisos en cuanto a información pública de número de usuarios que existen en el mercado, pero hay otros países que obviamente esta información está más atrasada. La idea es siempre estar en permanente conocimiento de dicha información, las comparamos con la información de los usuarios que se les reportan a FIC y si hay diferencias importantes, obviamente siempre estamos preguntando por qué se producirían esas diferencias. Durante el fiscal year, nosotros hablamos fiscal year porque funcionaba entre junio de un año a julio del año siguiente, fiscal year 15, terminó ahora para nosotros en junio del año 2015, realizamos en toda la región 64 auditorías a cable operadoras y en más del 80% de los casos se presentó problemas de subreportaje. Lo cual, bueno, obviamente era un tema que era una de las posibilidades que existía y claramente dentro de lo que son los contratos de afiliación que tenemos suscritos, estos números se regularizaron y por lo tanto se reflejaron en el número real de usuarios, terminando de esta manera con el subreportaje que teníamos con estos operadores. Para el caso de Argentina, realizamos dos auditorías, los dos presentaron casos de subreportaje, pero además en esta slide yo les quería presentar un par de datos adicionales, que es el tema de los cable operadores ilegales que tenemos en la región, esta es la típica y más común conocida piratería o fraude que tenemos en la industria de la televisión de pago, que son los operadores que captan las señales de manera ilegal de otros operadores y lo meten como si fuera su propia grilla programática y la venden y ofrecen al público en general sin pagar por dichos contenidos. Nuevamente para el caso de Argentina, la presencia de hasta la fecha que hemos detectado de cable operadores ilegales por este concepto suman 57 casos de los 876 casos que ya hemos detectado a nivel de toda la región y obviamente dentro de lo que es la estrategia que hemos seguido con respecto a ellos es que lo llamamos siempre a acercarse a regularmente comercial su situación a través de la suscripción de los contratos de afiliación correspondientes. En caso de que obviamente la acción de acercamiento comercial no llegue a un buen puerto, hemos procedido a presentar las denuncias administrativas o bien las denuncias judiciales, dependiendo de los países, cuáles son las herramientas más eficientes desde un punto de vista de tiempo de respuesta para cada uno de aquellos casos de cable operadores que no quieren o en definitiva no tienen la intención de regularizar su situación. Un tercer tipo de problemas que estamos enfrentando dentro de nuestra actividad son estos decodificadores ilegales llamados FTA, que viene una sigla en inglés que significa free-to-air. Estos decodificadores son bastante masivos en algunos mercados de Latinoamérica, no tan conocidos en otros. Brasil, de acuerdo a las últimas información que tenemos de la ABTA, señala que hay más de 4 millones de estos decodificadores operativos dentro del mercado brasileño, por lo tanto, y llega a ser aproximadamente la tercera fuerza de tamaño de operación dentro de lo que es el mercado brasileño, por lo tanto, un tema por el cual, por supuesto, tenemos que centrar nuestra atención y también trabajar muy duro para acabar con este tipo de decodificadores. Básicamente son unos set-up boxes, muy parecidos a los que conocemos y que actualmente tienen los operadores de televisión de pago, pero tienen la particularidad o las herramientas necesarias para poder desencriptar las señales de televisión de pago a través del compartimiento de ciertas llaves de encriptación, bajo dos mecanismos que se llaman el SKS, llamado también Satellite Key Sharing o IKS, que es Internet Key Sharing, es decir, acceden a las llaves de encriptación de las cajas legales como si fueran un espejo y a través de este mecanismo acceden a los mismos contenidos que están viendo los operadores de televisión de pago legal. ¿Qué hicimos en este año 2015? Bueno, participamos en la creación y somos miembros activos de lo que es una asociación de más de 20 empresas, tanto operadores, programadores, como también empresas como NAGRE, que son especialistas en materia de seguridad, para efectos de tener una estrategia común para enfrentar el problema de las cajas de codificadoras satelitales. Algunos de los objetivos, obviamente, de esta alianza, dicen relación con, obviamente, investigar, es decir, tenemos, creamos un laboratorio técnico donde están ingenieros que están trabajando de manera permanente, haciendo ingeniería reversa para entender la lógica, la mecánica que están detrás de estos decodificadores, que son todos decodificadores chinos, muy avanzados, muy avanzados, y obviamente hacemos seguimiento de cada una de dichas cajas para entender la lógica que hay detrás de su funcionamiento. Nuevamente, el tema de la capacitación es un tema importante, es un tema que no es muy conocido por parte de los legisladores, ni tampoco de los jueces, ni fiscales, ni defensores, por lo tanto, es importante que entiendan qué es lo que está detrás de esta actividad ilícita, y por lo tanto, estamos en un programa de capacitación a nivel de toda la región, de jueces, funcionarios de aduanas, etcétera, 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 para que entiendan y puedan ser capaces de entender la diferencia entre lo que es un decodificador satelital legal de uno y legal. Obviamente también, y esto es un tema también muy específico, estamos tratando de implementar una recomendación de febrero de este año de CITEL, CITEL es un organismo técnico que es soporte de la Organización de los Estados Americanos, que en febrero de este año emitió una resolución que fue suscrita por todos los países miembros de la OEA, donde se acordaba la modificación de las disposiciones legales o reglamentarias de cada uno de los países miembros de la OEA en torno a prohibir la comercialización, distribución, perdón, importación, distribución y comercialización de estas cajas en todos los territorios de los Estados miembros de la OEA. Esto partió hace poco, así que estamos en un proceso permanente de contacto con las autoridades públicas, a efecto de hacerle un seguimiento del estado de avance de la adecuación de las legislaciones internas para el efecto de que esta recomendación de CITEL se haga efectiva lo antes posible. Nuevamente, les comentaba estas siglas que se mencionan abajo de esta slide, y el IKS y el SKS, parte importante de nuestro trabajo en la alianza, a través de este laboratorio que tenemos creado, es trabajar en el bloqueo de estas llaves de encriptación, de manera que estas cajas no puedan acceder a los contenidos que los operadores de televisión de pago ilegal entregan a sus diferentes usuarios. Quería mencionar también los objetivos del año 16, o fiscal year 16, porque básicamente muchos de ellos se repiten, pero hay un par de ideas nuevas que son importantes que empecemos a manejar a nivel de todos los que trabajamos en esta industria. Por el tema de su reportaje, vamos a seguir trabajando en el tema de auditorías que vamos a seguir realizando a los diferentes operadores de televisión de pago. Ya tenemos contemplado la realización de más de 50 auditorías para este año, fiscal year 16. Vamos a tener esto de manera permanente para el fiscal year 17, 18 y 19, porque entendemos que es una herramienta importante para efectos de mantener a los operadores también reportando el número real de usuarios que ellos tienen. En el tema de los cable operadores ilegales, también vamos a seguir trabajando en esto. hemos sido muy, muy estrictos en cuanto a que no tendremos, no vamos a aceptar a ningún cable operador que retransmite ilegalmente, es decir, cada vez que detectamos un cable operador que retransmite ilegalmente nuestras señales, de manera inmediata los contactamos para efecto de que cesen y desistan de esta actividad, y en caso que obviamente no lo hagan, estamos presentando las acciones legales que correspondan de acuerdo a las legislaciones locales para efecto de impedir que dicha actividad se mantenga en el tiempo. El tema de los decodificadores legales, ilegales o FTA, ya tenemos un catálogo de más de 300 marcas que han llegado a Latinoamérica, todas ellas producidas en China, detectadas y siendo ingresadas por los diferentes puertos aduaneros de Latinoamérica. Seguimos trabajando en una investigación sobre el funcionamiento de estas cajas. Seguimos realizando medidas, contramedías tecnológicas, es decir, tratar de bloquear el acceso a los contenidos. Hemos realizado algunos allanamientos en varios países. Hubo un caso muy importante, el caso de las cajas de decodificadoras A-Z-Box. Estas cajas eran las más masivas o más conocidas dentro de lo que era el mercado latinoamericano hasta hace aproximadamente seis meses. Y descubrimos a través de esta ingeniería de reversa que tenemos en este laboratorio, que recibían un soporte desde varios países donde existía un backup a lo que era esta actividad ilegal. Contactamos a la policía en Canadá, contactamos a la policía brasileña e hicimos un allanamiento masivo que en definitiva significó dar de baja más de un millón de estas cajas. Hoy día, si ustedes ven, la comercialización de estas cajas bajó de precio, del precio original que tenía aproximadamente 150 dólares, hoy día se encuentran en internet a 20, 22 dólares, porque la verdad es que hoy día las tienen casi como de recuerdo. Así que fue muy exitoso este trabajo. Seguimos con el tema de las capacitaciones. Estamos haciendo un barrido permanente en los sitios online donde se ofrecen mercaderías, como por ejemplo en Mercado Libre, donde tenemos acuerdos con estas páginas de efectos de permanentemente dar de baja la oferta de estos decodificadores, como también de todos los artículos que giran en torno a la actividad. En Mercado Libre, precisamente el año pasado, hubo más de 70.000 actividades de dar de baja a usuarios que subían ofertas de este tipo de cajas. Tema importante, lo llamado el follow the money, es también esta actividad a través de internet, se hace por medio de facilitadores de pago como PayPal o tarjeta de crédito. Bueno, estamos llegando a acuerdos también, ya tenemos acuerdos con algunos de estos facilitadores, de manera de también cada vez que detectamos actividad ilícita de oferta de este tipo de codificadores, ellos cierran inmediatamente las cuentas. Vamos a seguir con la implementación de la recomendación CITEL. Y esto es lo nuevo, y por eso en el fondo lo quise mencionar, es un tema que estamos recién haciendo un levantamiento de información, no teníamos data dura, la obtuvimos a través de un informe que le pedimos a una empresa especialista en la materia, que se llama NetNake, que nos hizo un reporte de lo que era la piratería en Sudamérica, y los números, si bien es cierto, estamos recién, esto es pan recién salido del horno, estamos recién estudiando el informe, pero los números duros nos dicen que más de la mitad de los usuarios de internet en Sudamérica, no es Latinoamérica, es Sudamérica, utilizan internet más de una vez para bajar contenido sin contar con los derechos para ello, más del 50%. En aquellos países donde hay mayor desarrollo de lo que es el internet banda ancha, obviamente las cifras son mayores, donde hay menor banda o las velocidades son más lentas, hay menor uso de esta herramienta para bajar contenido ilegal. Dentro de lo que hemos definido hacer para enfrentar esta problemática que realmente nos sorprendió también por los números que arrojó este informe, es hacer un seguimiento a lo que llamamos los ecosistemas, es decir, estamos permanentemente haciendo este seguimiento a los, el UGC significa User Generated Content, son los usuarios que generan contenido, los típicos que se suben, por ejemplo, los videos de YouTube, donde también ya tenemos acuerdos con YouTube para respecto de que cuando se detecte que están estos usuarios generadores de contenido levantando o subiendo contenido Fox, obviamente de manera inmediata a requerimiento de FIC lo dan de baja. Lo mismo estamos haciendo con los Cyber Lockers más conocidos y también estamos monitoreando, controlando todo lo que es la actividad del peer-to-peer. Planos de acciones más concretos, nuevamente vamos a utilizar una estrategia de cortar el suministro de dinero, que son estos facilitadores de pago, el concepto del follow-up de money lo van a ver mucho en presentaciones, en la inglesa es muy habitual escuchar el concepto, porque realmente estamos atacando el tema del financiamiento, de acceso al financiamiento para acceder a estos contenidos. Estamos trabajando también con la NPA, esta asociación de productores de contenido para efectos de un plan, de un proyecto que tenemos en Brasil, llamado Asista Online, que lo que busca en definitiva es que las personas cuando hacen el searching en los buscadores como Google, tengan siempre la opción dentro de lo que son las primeras páginas de búsqueda, a una página que sea consolidadora de contenido legal. Es decir, que no le aparezca dentro de los primeros top 5 de las búsquedas, páginas con contenido pirata, sino la idea es que dentro del top 1 le aparezca este contenido legal a la cual las personas puedan acceder. Estamos también con un proyecto donde hay muchos links de fans de algunos de nuestros contenidos como The Walking Dead, donde lo que buscamos en definitiva es invitarlos a que si en estos links tienen contenido ilegal, bueno, le ofrecemos contenido ilegal, convertimos a los fans de cierto contenido nuestro en seguidores con contenido propio, le damos algunos trails especiales para ellos también, a efectos de convertir a estas personas que, por ser fanáticas, y entendemos que existe ese fanatismo con el contenido de Fox, lo hagan con un contenido que sea entregado por nosotros. Estamos trabajando también en lo que son las menores ventanas de tiempo entre lo que es el lanzamiento de alguno de los contenidos con la llegada de dichos contenidos al mercado latinoamericano, sobre la base también de entender que muchas veces las personas por querer acceder antes a contenido lo tratan de bajar de manera ilegal. Bueno, estamos acortando las ventanas de tiempo con algunos de los contenidos para efectos de ver cuánto implica, porque lo estamos trabajando, cuánto implica en definitiva acortar dichas ventanas de tiempo en disminuir la piratería de estos contenidos. Ya tuvimos un par de buenos ejemplos, lo hicimos a final de la temporada de Walking Dead del año anterior, donde en la última de los episodios hicimos un data-on-date prácticamente simultáneo con lo que fue la costa oeste norteamericana, y los resultados fueron que la disminución del nivel de piratería en mercados como el brasileño fue muy relevante. Estamos impulsando también nuestra herramienta de consumo de contenido de Fox en Internet, que es FoxPlay. Y obviamente vamos a seguir adelante con lo que es esta campaña de Piratería Cero, donde ya estamos abarcando no solamente el mercado latinoamericano a través de nuestra página web de www.pirateriacero.com, sino también creamos una página especial para lo que es el mercado de habla portuguesa, y próximamente estamos también cubriendo dentro de lo que es el mercado de habla inglesa en lo que es la región del Caribe, para efectos de que también tengan una herramienta de ayuda o de donde nos puedan comunicar aquellos casos de actividad ilícita que puedan detectar. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy claro, muy didáctico. Vamos a dar ahora el paso al doctor Píriz para que haga la presentación. Bueno, buenas tardes. Gracias a la TVC por la invitación y a CAPSA. La idea nuestra era un poco en el marco de estas jornadas que participan también pequeñas y medianas empresas del rubro, explicar un poquito qué está pasando con la clandestinidad, la piratería, y los distintos tipos de delitos que puedan afectar a la TVPaga. Este es un poquito... Acá nosotros tenemos cuáles son los principales delitos que venimos sufriendo. Creo que esto es común a todas las operadoras de cable, independientemente del tamaño de cada empresa. Seguimos teniendo el clásico clandestino de TAP, existen los clandestineros, que creo que son de los que más han crecido últimamente. Después quiero dedicarme a este punto algo, un párrafo aparte. Las redes clandestinas son redes que se dan generalmente en el conurbano o de las grandes ciudades, donde, en este caso, donde llega la red de cablevisión, luego se hace una extensión de varias manzanas operada por una persona en forma ilegal, por el cual cobra. Tenemos también clonación de equipos. Esta clonación es de equipos de codificadores y cable modem. Robo de equipamiento de red. Es un tema que, si bien es variable, lo tenemos todo el tiempo. Quizás vaya variando las zonas geográficas. La reventa del servicio de internet es algo que está últimamente detectado bastante escasos. Acá tenemos un tema también de heavy user, pero el tema de heavy user es un tema un poco delicado, es aquel que baja contenido más allá del que contrata el ancho de banda. Es un tema que hay que discutirlo. Hoy, en su momento, cuando hablaron los CEOs, es un tema del tema de Netflix y todo lo que se ocupa del ancho de banda, si se va a cobrar o no una suma adicional por eso. El tema creo que está en discusión en Argentina y en distintos países limítrofe el tema de la neutralidad de la red. Y yo creo que está directamente ligado con eso. Y como dijo también acá Daniel, sobre todo a los proveedores de servicios, bueno, está el tema de bajar contenido de informe ilegal, ¿no es cierto? La TV satelital, que es el tema que habló él de FTA, que nosotros lo sufrimos en un momento, sobre todo en dos lugares específicamente, la zona de Misiones, Oberá, que era el limítrofe con Brasil, y Carlos Paz, en Córdoba. En su momento, cuando salió el tema de esta TV satelital, de los Azetabox, fuimos la primera empresa operadora de cables que presentó una denuncia ante la justicia, con un resultado realmente, se puede decir que se destruyó el negocio que ofrecía estos equipos, dejó de operar, pero llegó a la Cámara, y la Cámara lo que dijo en ese momento era que, la Cámara criminal, ¿no es cierto? Estamos hablando siempre del foro penal, la Cámara lo que dijo era que se tenía que demostrar que el equipo que habíamos secuestrado en los allanamientos, y el que habíamos ofrecido, que se había comprado por mí un escribano, tenía que ser peritado, y ver si el software de Nagravisión había sido adulterado. Como esa prueba solamente la pudieron hacer ingenieros de Nagra, y se tenía que hacer en ese momento en Suiza, quedó prácticamente la nada, imagínense lo que puede hacer peritar un equipo, es imposible. Y tenemos ligado lo que dijo él, el tema, tenemos la retransmisión, o sea, retransmisión es cuando un cable operador toma la señal en forma ilegal de cable visión, en este caso, o le puede pasar a cualquiera de los operadores que están acá, y distribuye algunas de las señales sin abonar por eso. Entonces, nosotros tenemos canales de denuncias, telefónica, web, email, donde recibimos todo este tipo de denuncias sobre el tema de delitos. La empresa tiene cinco sectores que trabajan el tema de la clandestinidad y los distintos tipos de delitos, ahí lo pueden ver, auditoría interna, seguridad y fraude de ingeniería, prevención de fraude de cliente, las operaciones que cumplen un rol clave y legales. Acá les vamos a mostrar, así es como nos llega a nosotros, por ejemplo, una denuncia vía mail, esto es un cliente o una persona que tenga acceso a nuestra página web para hacer la denuncia. Y generalmente estas denuncias para nosotros son muy importantes. Hoy prácticamente las acciones que llevamos en el sector de legales, no sé si tengo exactamente un porcentaje, pero yo calculo que el 80% de las denuncias que llevamos a la justicia vienen de este tipo de ingresos, y después qué grado de veracidad o qué tiene este tipo de denuncia. Y para nosotros yo creo que el 70% o más a veces son denuncias reales con muy buena información. que lamentablemente muchas veces esa información no la tenemos adentro de la compañía. Y sí la tenemos de algún cliente que indignado porque ve que otros vecinos se enganchan el cable, no pagan. Entonces esta es una vía para nosotros muy importante. La idea es explicarle un poquito cómo trabajamos en Cablevisión una denuncia cuando llega. Nosotros recibimos la denuncia como la mostramos recién. Se trabaja un poquito en verificar ese tipo de denuncia, qué pasa. Se va al campo, ¿no es cierto? Por eso ahí es donde la operación cumple un rol muy importante nuestra. Y ahí vemos qué acciones vamos a tomar. Discutimos un poquito la estrategia. Y en caso de que vamos a accionar judicialmente ya preparamos la prueba, vamos con un escribano, certificamos todo lo que hace a la ilegalidad de lo que estamos viendo. Preservamos a prueba y vamos a la acción judicial. A ver, el tema de los clandestinos de TAP, hay, sí, sigue habiendo. Cablevisión, como creo que todos, el 100% de los operadores de cable de Argentina no digitalizaron el 100% de sus redes. Entonces, esto ayuda un poquito a que siga habiendo ilegales del TAP. Nosotros le prestamos mucha atención a esto, lo combatimos. Y bueno, ahí tenemos un ejemplo de cómo, por ejemplo, certificamos ante un escribano, se hace un informe técnico y lo llevamos a la justicia. Ahí ustedes pueden ver, este es un fallo de la Cámara Nacional Criminal y Correccional, la Sala 5, del 18 de marzo del 2015. O sea, esto es un fallo que llegó a la segunda instancia y que claramente lo que está diciendo la Cámara en este caso, que sí, que el delito es de robo. Y cuando estamos hablando de un delito de robo, la pena es una pena hasta seis años. Obviamente que nosotros no pretendemos que una persona que se enganche al cable vaya a presa, ¿no es cierto? Sí lo denunciamos, sí esa persona se tiene que presentar a la justicia. Y cuando tenemos este tipo de casos, sí o sí tienen que terminar en un juicio oral. En un juicio oral, por más que pidan la suspensión del juicio prueba, más conocida como una probation. ¿Qué significa? Que tiene que designar un abogado, van a pasar por una audiencia indagatoria y van a enfrentar a tres jueces en el cual, donde realmente no se la pasa muy bien. Entonces, y que tiene un costo muy elevado. Porque ningún juez, digo, ningún abogado, para pasar por esta instancia, un abogado penalista en Capital Federal, todo este proceso de calculo que estamos hablando de 10.000 a 15.000 pesos de honorarios. Más lo que nos tiene que pagar nosotros como empresa. Porque nosotros certificamos y cuantificamos el daño y recuperamos toda la inversión que hicimos. Describanos y distinto tipo de gastos que fuimos teniendo. Cuando hablamos del clandestinero, hoy por hoy tenemos pymes ilegales en prácticamente en el Gran Buenos Aires, muchísimas, en las grandes ciudades también y en Capital Federal también. ¿Cómo operan? Bueno, son los que tienen cautivo a todo un barrio. Generalmente operan sobre la red de nosotros, de los cable operadores. En este caso estoy hablando por cablevisión y pasan todos los meses. A ver, un tema que no lo dije anteriormente. Hoy el clandestino paga. No existe mala persona que se enganche a cable para no pagar. El clandestino hoy paga para que lo instalen y paga todos los meses. promedio promedio. ¿Cuánto está pagando? Está pagando 300 pesos una instalación y 150 pesos todos los meses. Eso es lo que se está manejando en el mercado, digamos, ilegal. Este es un caso que se hicieron dos allanamientos sobre la misma propiedad, llamativamente, con un año de diferencia prácticamente. fíjense, esta persona lo allanaron, a pesar de eso siguió trabajando, se tuvo que volver a allanar y eso es lo que se encontró. En el segundo allanamiento sí se le sacaron ya directamente los dos móviles que tenía para trabajar. Tenía prácticamente una base técnica, tenía ropa de la empresa, equipos decodificadores y cable modem. Y creo que tenía 60 o algo así cantidad de bobina de cable. Un tema que estamos viendo últimamente y que también lo estamos atacando es el tema de la venta en mercado libre de los equipos decodificadores. Yo quiero agarrar con este tema. Realmente nosotros no sabemos si los decodificadores HD son clonados. Evidentemente no tenemos la prueba técnica de que eso haya pasado, pero evidentemente se están vendiendo. Y en estas páginas donde ofrecen esto no existe un comentario donde digan ojo que el equipo después no funciona. Evidentemente están funcionando de alguna manera, algo tiene que haber. Pero nosotros cuando iniciamos una acción penal en estos casos tenemos muy buenos resultados en la justicia generalmente porque probamos que el equipo es nuestro, ¿no es cierto? y la justicia hay un artículo del código penal que es el artículo 173 inciso 9 que es el que dice que nadie puede vender algo que no es suyo. Y es muy importante tener en cuenta que estos equipos para todos los cable operadores que saben que están acá que los equipos son nuestros de los operadores que se lo entregamos al cliente en forma de comodato. Después tenemos otra herramienta para probar si hubo o no una adulteración de ese equipo que también está en lo que llamamos la estafa informática que es cuando un equipo es adulterado internamente o poder hacer en forma externa también. Este es un caso muy importante. En este caso nosotros en el allanamiento se pudieron esta persona lo que hacía era ofrecer se llamaba la casa se llamaba la casa del instalador y ofrecía ahí está el deco pero en realidad él ofrecía un un control remoto un control remoto sí se puede vender o sea ocultamente una forma de engañar ofrecía el control remoto a una suma de 190 pesos pero en los comentarios después surgían que evidentemente se estaba tratando un equipo decodificador en este allanamiento se celebraron 45 equipos aunque algunos eran de telecentro 41 eran de cablevisión 42 o no así estamos en plena etapa judicial de este caso también estamos viendo fíjense cómo ofrecen actualmente los cablemodems liberados supuestamente acá dicen que son para utilizar para Fivertel o cablevisión y que están liberados bueno acá ya tenemos sí un indicio de que puede haber un delito porque la persona está diciendo che te lo estoy dando liberado o sea acá tiene que haber algún tipo de adulteración o clonación para que ese equipo pueda estar funcionando son casos que también estamos llevando a la justicia este fue un caso ya un poquito más viejo pero interesante de compartirlo con ustedes había un local que vendía yo diría casi todas cosas de electrónica en forma ilegal trucha y esta persona se jactaba que siempre le venía ganando a las empresas en su página decía me iniciaron esta causa y se la gané siempre ponía esas cosas bueno empezó a ofrecer los equipos DCT700 que eran los equipos digitales de Motorola y tenía una particularidad esta gente eran bastante vivos nosotros quisimos comprarle 14 equipos juntos le fuimos a decir que íbamos a poner un hotel con una persona o un investigador nuestro y dijo no yo puedo traerte dos equipos y siempre lo traía los días viernes logramos allanar con la policía federal delitos en tecnología con un muy buen trabajo se le secuestraron en ese momento tenía 15 equipos entre cable modem y decodificadores y la justicia resolvió esto un tema interesante cuando hablamos de propiedad intelectual dijo que había una vulneración al software interno o sea el MAC address interno del decodificador y por lo tanto había una violación a la ley de propiedad intelectual a mi criterio estuvo bárbaro el fallo porque nos favoreció ahora la discusión es que ese software a mi criterio es si bien el equipo ya era propiedad de cable visión el software interno sigue siendo de Motorola porque el equipo es un equipo Motorola pero bueno para que entiendan fuimos por un caso que en su momento la justicia no respondía y tuvimos muy buen resultado un caso que estamos viendo últimamente es y seguimos con Mercado Libre nosotros hay una discusión por supuesto que Mercado Libre es una plataforma interesante pero también es interesante para las cosas ilegales este es un caso de una persona un técnico que dice ser técnico de una empresa de cable en este caso Cablevisión Fivertel poniendo el logo de la empresa dice que hace un servicio técnico con materiales homologados o sea te hace la conexión todo particular iniciamos una causa por fraude marcario y tuvimos un buen resultado en este momento está citado indagatoria la persona y lo que entendió la cámara porque el juez de primera instancia lo rechazó y la cámara federal penal federal dijo que había un uso indebido de marca o sea acá estábamos hablando del artículo 31 inciso B y D de la ley de marca que es cuando hay un uso de la marca sin autorización del titular marcario y aparte hizo hace un uso indebido de la misma y un tema interesante que dijo la cámara dijo que esa publicación llevaba a confusión a la persona o al público o al consumidor con respecto al ofrecimiento que estaba haciendo esto es un caso muy reciente si bien el accionar de esta persona se viene bien accionando hace mucho tiempo esta es una persona que reparte estos folletos instalaciones de cable ¿no es cierto? dice solo abonás por única vez deja su celular iniciamos una denuncia penal y en la justicia penal ordinaria de nación y lo que hizo el juez con un muy buen criterio intervino en la línea telefónica y luego de la intervención de la línea telefónica que participó el área de silver crimen de la policía metropolitana se hicieron dos allanamientos recientes y se encontró en esos allanamientos materiales y ese es el móvil que esta persona realizaba sus servicios o sea es un caso muy interesante por dos cosas pero un caso muy importante ¿por qué? porque se intervino en la línea telefónica y las escuchas surgen datos muy importantes y ahí se pudo probar la justicia pudo probar que esta persona cobraba 600 pesos las instalaciones a ver esto es un poquito de números cómo estamos esto es a ver el mapa un poquito en cablevisión como tenemos en un informe sobre clandestinidad ahí tenemos las denuncias ingresadas durante el año 2015 tenemos casi 6.000 denuncias ingresadas las que están cumplidas ¿no es cierto? y lo que vamos del año se cortaron 7.144 conexiones ilegales a nivel país se cortaron creo 11.837 y con respecto a la captura que se ha tenido después de hacer una acción sobre esos cortes es un 16% de captura que es un número creo que es un número importante esto es un poquito un mapa que hacemos para saber dónde están los lugares más calientes dónde están operando estos clandestineros generalmente este es un poquito el reporte de lo que estamos haciendo del sector de legales lo que no le dije anteriormente es que hace un año si bien cablevisión hace un tiempo ya viene trabajando el tema de clandestinidad y los distintos tipos de delitos que afectan a la industria y a la empresa hace un año creó una jefatura especializada en clandestinidad y delito en tecnología de la jefatura nosotros lo que hoy vivimos trabajando actualmente se trabajaron se investigaron 135 casos se cerraron 60 investigaciones de los 135 60 casos ya están cerrados se hicieron 40 actas con escribano se iniciaron 25 denuncias penales en lo que va el año tenemos 129 denuncias penales tramitando en todo el país y hay un tema fíjense que tema importante que en lo que va el año se hicieron 17 allanamientos o sea estamos hablando que hay más de un allanamiento por mes internamente la empresa empezamos con una difusión de la problemática de la piratería la empresa decidió por una cuestión más que nada política que todos sabemos que vive la compañía de no hacer una campaña externa sino hoy por hoy difundir más que nada en forma interna la problemática se largó esta campaña junto a comunicación interna que es el hashtag no más clandestino una especie de piratería cero como tiene acá la gente de Fox y ahí lo que se hace es la empresa tiene un sitio interno que se llama Jammer que es una especie de un Facebook para los empleados y ahí lo que estamos haciendo es publicar los casos de distintos fallos y procedimientos que va haciendo la compañía a nivel de todo lo que es la parte externa Cablevisión participa en Argentina lo que es la asociación antipiratería junto a otras grandes empresas para difundir esta problemática hay empresas que no son toda el rubro de operadores de cable pero hacemos una difusión en todo el país para con autoridades judiciales fuerzas de seguridad para explicarle un poco qué es lo que está pasando CERTAL para Cablevisión CERTAL es una pieza fundamental CERTAL es un centro de estudio en telecomunicaciones del cual yo tengo el orgullo de ser el presidente en Argentina CERTAL es un centro de estudio que fue pionero en la lucha antipiratería en la región ya en el año 2012 se hizo una cumbre en Miami donde participaron muchísimos jueces miembro de fuerza de seguridad se sacó un libro y creo que por hoy CERTAL sigue cumpliendo un rol muy importante en lo que es la difusión de la problemática a nivel regional y recientemente hace un año lo que hizo CERTAL juntamente con TEPAL que TEPAL es un es una asociación importantísima en lo que es Centroamérica y América del Norte creo que hoy escuché que tiene alrededor no sé acá está 18 millones de suscriptores puede ser entonces lo que hicimos junto CERTAL y TEPAL crear la unión antipiratería y con la unión antipiratería tenemos un trabajo a nivel regional importantísimo en el cual compartimos la problemática del sector y lo invito a cableoperadores o programadores a que se sumen porque es realmente muy importante lo que estamos haciendo y un poquito para para terminar a ver el tema de nosotros en Argentina decimos clandestinidad otros llaman piratería ¿qué está pasando? bueno como se dijo la inversión tecnológica está se hizo ¿es suficiente? no porque lamentablemente hay un tema que no quiero ser tanto incompatible pero hay un tema que sí lo tocó él y que va a ser lo que es la piratería en internet yo creo que va a ser terrible hay que estar muy preparado pero como mientras nosotros sigamos teniendo en Argentina hoy este grado como si ustedes vieron en el gráfico que presentó Fox en la problemática grado 1 o sea lo más grave para Argentina decía colgados o sea nosotros llamamos clandestino de TAP entonces ¿cómo superamos esto? trabajándolo y atacándolo y yo en esto entiendo por ahí muchas veces a un cable operador bastante chico que la inversión en atacar tener abogado es complicado pero yo lo que veo que hay cable operadores importante que no hacen nada con esto realmente no le interesa el tema allá ellos cuando muchas veces a mí me dicen si yo corto en esta operación tengo el competidor que se va a agarrar a lo que yo lo estoy cortando bueno mi respuesta es está bien pero vas a tener una persona que a mí no me está pagando yo no quiero tener una persona que no me paga entonces queremos buscar la solución tenemos que atacarlo en forma pareja el tema porque si no es muy complicado nosotros de cablevisión la lucha es día a día con el tema de los colgados de los clandestineros de las redes clandestinas tenemos todo tipo de denuncias penales todo el tiempo tenemos un departamento trabajando todo el tiempo en esto entonces si no trabajamos en forma pareja es medio complicado difundir en medios públicos y privados es clave es muy importante ahora cuando nosotros hablamos del tema de prevención en una Argentina donde no hay una prevención de lo que es el narcotráfico donde no hay una prevención de lo que son la mayoría de los tipos de delitos bueno del Estado yo no puedo esperar mucho si lo que tenemos que esperar es de todos nosotros de todos los cables operadores y de asociaciones como ATVC APTA todo lo que sea ahí tenemos que aprovechar y sacar una difusión masiva con respecto a esta problemática porque ojo que esta problemática yo no lo nombré anteriormente pero no afecta solamente al operador ni solamente obviamente al cliente que paga también afecta al Estado porque el cable operador paga muchísimo tipo de impuesto no solamente el impuesto propio por el empresa o cable operador sino como decían hoy paga SADAIF CAPIF son muchísimos los impuestos y yo la pregunta que hago ¿el Estado no le interesa recaudar todo eso? del punto de vista del Estado nosotros todo lo que pueda hacer mejor yo hoy no creo que el Estado esté dispuesto a colaborar en una difusión de esta problemática realizar trabajo de investigación es muy importante nosotros desde Cablevisión y si lo que estamos utilizando y lo hicimos en su momento concertal en Argentina un trabajo muy importante que se hizo con el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad fue capacitar a fiscales trayendo ingenieros de la compañía donde se demostraba a los fiscales como era la adulteración de un equipo cable modem y de un equipo decodificador y un tema con esto sería muy interesante que también empiecen a participar de estos foros aquellas empresas proveedores de servicios o sea los proveedores de equipamiento quizás yo entiendo que puede ser complicado para un proveedor de equipamiento reconocer alguna vulnerabilidad de su equipo pero está y tenemos que discutirlo el tema y lo estamos haciendo precisamente nosotros cuando hacemos una denuncia para bajar los equipos muchas veces de Mercado Libre las marcas son otras quizás las marcas de los equipos nosotros somos los titulares somos los dueños de esos equipos pero los equipos en sí las marcas de esos decodificadores tienen sus propias marcas organizar cursos seminarios y programas de entrenamiento eso lo hacemos mucho con la unión antipiratería en Argentina ¿no es cierto? la idea nuestra en Cablevisión el año que viene seguramente vamos a tener un año para la empresa mejor donde podamos invitar a funcionarios públicos y a funcionarios de la fuerza de seguridad para mostrarles cómo es una capacitación para mostrarles cómo trabaja la empresa internamente toda la parte técnica que es muy importante y nosotros tenemos previsto para el 2016 hacer ese tipo de talleres interno o sea mostrarle a los miembros del poder judicial y a los miembros de la fuerza de seguridad qué es un TAP qué es una red cómo está montada una red cómo son los equipos porque después cuando esos jueces o esos fiscales tienen que ordenar un peritaje sobre ese equipo no saben cómo pedirlo y un tema importantísimo para las empresas una vez que una empresa como nosotros decidimos ir a la justicia y vamos a hacer una denuncia penal yo siempre le digo tenemos que ser querellantes porque si no somos querellantes después nos quejamos le estamos diciendo yo te hice la denuncia y vos no investigaste pero tengamos que hoy la justicia nuestra por lo que está pasando y encima la vamos a pedir que entiendan de cómo funciona el decodificador es algo para mí totalmente ilógico a pesar de que hay jueces y fiscales que sí le interesa el tema por eso estamos en nosotros tomar la iniciativa del tema colaborar con la cámara empresaria como lo estamos haciendo la iniciativa es clave si la iniciativa no la tenemos los operadores de cable los programadores no podemos esperar nada de otra muchas veces yo pienso estamos esperando que venga alguien y decir che lo hago a ayudar con la piratería ustedes no nosotros somos los que tenemos que involucrarnos en esto los operadores y participando en distintos foros como Fox está participando con la alianza nosotros estamos participando con la unión de antipiratería estamos participando con CERTAL y la unión de antipiratería la asociación argentina de antipiratería y acá hay un tema importante que es conformar este foro de intercambio de información de experiencia que es esto último yo creo que es lo que nosotros nos buscamos para armar lo que fue la unión de antipiratería como ustedes lo han hecho con la alianza entonces buscar este lugar en que nosotros podamos intercambiar nuestra problemática es importantísimo pero más importante es actuar porque si nosotros venimos acá y hablamos de la piratería y después esperamos que alguien vaya a solucionar estamos equivocados somos hay que discutir plantear el tema saber que existe y saber que hoy en Argentina 2015 sigue habiendo enganchado el TAP por favor hay y muchos así que bueno un poco esa era la idea de explicarle cuál es la situación que estamos viviendo la industria del cable en Argentina con respecto al tema de la problemática de la clandestina y la piratería gracias bueno le agradecemos a ustedes le agradecemos a los expositores y acá se termina ah hay una pregunta no tenemos quien la traiga traela traela las chicas ya han ido ya una para cada uno ¿por qué no se denuncia penalmente a los colgados? si le dijo que sí no sé si fui claro denunciamos todo el tiempo a ver creo que recibimos no son todo lo que dije de la operación no sé si tengo que volver para atrás cuántas denuncias 11.000 no sé cuántas en el año no vamos a hacer 11.000 denuncias por favor elegimos pero lo que quiero decir es que tenemos 129 acciones penales en trámite durante el 2015 y se hicieron 17 allanamientos todo el tiempo estamos denunciando lo que pasa que tenemos que elegir a ver el caso va a llevar a la justicia bueno acá estoy complicado porque dice que es para Daniel y los tres nos llamamos Daniel pero es para vos es para vos ¿qué beneficio obtiene el cable operador que digitaliza las señales de Fox? bueno los beneficios en general van de la mano de una mejor calidad de lo que es yo no soy técnico en la materia pero básicamente va de la mano lo que es la calidad de las señales y de la oferta del servicio al usuario final y obviamente va también y lo que a mí me interesa es que desde la mirada de Fox como programador que la gran solución para lo que es la piratería de los colgados al cable va de la mano de la digitalización si se digitalizan las redes se terminaría de gran forma todo lo que es el problema de los colgados al cable no sé si esa era la idea de lo que estaban preguntando acá para vos dice a los anunciantes del cable ¿les sirven los colgados? a los anunciantes dice no, no sé si los anunciantes no sé yo con respecto vuelvo a reiterar los colgados no nos sirven ni a la empresa ni al cliente ni a nadie al anunciante porque no sé dejó en ojo el tema bueno acá hay una pregunta media complicada dice hay piratería también con los servicios satelitales instalan tres o más equipos en diferentes hogares de esta manera se perjudica al cable operador al programador de señales se va en tributos bueno esa es una pregunta que está dirigida a una empresa que brinda el servicio satelital cosa que no es cablevisión ya vemos el famoso 3x1 4x1 o 2x1 quien es el que lo hace técnicamente lo que ocurre con las cajas de codificadoras satelitales que no es